¡Suscríbete! Este es que sí, todos usamos maquillaje y les voy a dar unos sencillos pasos para que traigan maquillaje y esté bien cabrón y tenga la piel perfecta, pero no se note que traes absolutamente nada, o sea que si te pones pecas, que las pecas se anoten naturales. Vamos a comenzar con este tutorial El primer paso que tenemos que usar es un primer, ¿qué es un primer? Es una chingadera, que la verdad no sé qué es, pero es para que como que el maquillaje se te quede pegado a la piel y no se vaya Esta vez voy a usar dos, voy a usar este que me acabo de robar de una compañía de trabajo y este que es de Make Up For Ever, que es el paso número uno que te va a tapar absolutamente todos los poros así que si tienes unos hoyotes o unos cráteres en la cara, simplemente te pones esto y ya vamos a hacerlo como estilo Instagram la neta no sé qué estoy haciendo, que esas morras siempre le hacen como una madre así que le hacen y pues ya no tienes esta madre como aceite en la cara que parece otra cosa y nada, vas así, calientas en tus manos y empiezas a brotarlo por toda la cara y lo que va a hacer esta madre es que según yo te hidrata, no sé si sí te hidrato o si no te hidrate pero la clave para tener piel perfecta o todo es tener una buena alimentación y tomar mucha agua por lo tanto, si tomas agua tienes una hidratación o sea que si tienes una hidratación tienes buena piel el paso número uno primer de Make Up For Ever y lo que vamos a hacer es que le vamos a apachurrar y si podrán ver es como una pasta nos va a tapar todos los poros igual calientan el producto sobre los dedos y lo empiezan a aplicar pero si podrán ver en realidad lo estoy compactando contra la piel y eso es para que se meta en el poro o sea que el poro esté lisito ¿dónde tengo poros? tengo poros aquí, tengo poros acá, tengo poros acá alrededor de los dos están un chingo en la frente y como está bien pinche cabrón me lo voy a poner en toda la cara vas a agarrar una base esta base es de Milk y la neta esta compañía está bien perra porque su pensamiento es de que es maquillaje para las carreras o sea que nada más te lo embarras, te lo difuminas y estás listo lo que tienes que hacer antes que nada si te vas a maquillar o sea ve y pregunta que si sea de tu tono porque se ve bien chafa como las de Culiacán que traen la cara blanca y el cuello negro van a hacerle como el push y va a salir como en la flor claro aquí es poco, es mejor nada más aquí tengo un espejo aquí me echo un chingo así que lo que voy a hacer es que voy a agarrar me lo voy a embarrar aquí me lo embarró acá me lo embarró acá un poquito en la nariz un poquito en la nariz por acá, por acá igual nada más calientan manos y empiezan a difuminar bien cabrón y acuérdense que no se tiene que notar que traen maquillaje cabe mencionar que no soy un artista profesional de maquillaje por lo tanto si estoy haciendo cosas mal pues estoy usando cosas que no son para eso es porque la neta me da de mal y no sé para qué funcionan todas las cosas el siguiente paso es usar un concealer que es un concealer es para taparte todas las imperfecciones que tengas o sea manchas de la piel ojeras granos tu alma negra lo que sea y como podrán ver esta madre está aquí en este contenedor la razón es porque soy un codo y no voy a pagar 45 dólares o como 900 o 1000 pesos por un concealer este es de Kivian O'Kwan y es muy bueno consejo rápido podemos ir a la tienda de pero lo que vamos a hacer es pedir una muestra y en esa madre te la dan muestra y con esta madre te va a rendir toda la vida porque nunca se te va a acabar poquito es mejor lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar súper poquito o sea ya agarra un chingo como esta cantidad o sea es una nada como podrán ver el pincel apenas si tiene corrector y se lo van a aplicar en donde tengan granos manchas y lo que sea yo tengo unas ojeras de que no duermo porque tengo un somnio como los que me siguen en Instagram que va a aparecer en ese mismo instante ajá sabrán que nunca duermo pero lo que van a hacer es que van a aplicar en toda la parte de los ojeras como aquí acá tengo unas manchas acá se lo ponen aquí en el la madre está en la nariz y entre las cejas y lo van a difuminar primero con el dedo y con un huevito que parece un troll agarrando el dedo empiezan a palmar y listo aquí abajo si tienen que ser un poquito más gentiles porque es una zona más delicada de todo el pincel ojo por lo tanto tienen que hacerlo con más delicade si se pone que es este dedo pero este dedo lo tengo medio pendejo manchaca 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 listo ya si se ve muy cabrón agarra la esponja la ración con un poco de agua de rosas y nada más la empiezan a compactar por toda la cara para difuminar todo bien y que no haya como marcas agarran una brocha como esta que está gorda y lo que hacen es que ahora lo van a difuminar con la brocha simplemente para que todo esté correcto y de que no tengas como partes más blancas amarillas negras si en este paso tu piel ya se ve un pastelazo coliacanense o sea de que parece que traes 3 kilos de maquillaje que parece que traes un pastelazo así de que finalmente te embarraron como cuando lo menos le disparó a Marge con la pistola de maquillaje aquí ya la cagaste y tienes que volver a empezar todo a cero el siguiente paso sería el contour así como el de Kim Kardashian pero simplemente vamos a hacer una sombra no vamos a broncear la cara ni nada así lo que vamos a hacer es agarrar una sombra café como esta y donde están los pómulos busquemos los pómulos hacemos como si nos estuviéramos succionando el alma simplemente como y van a empezar a difuminar primero como que gastense todo el producto aquí para eliminar la doble papada dale 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 y luego para acá arriba pero siempre asegúrate de estar enfrente de un espejo porque si no va a parecer que la vez se los madrearon se me había olvidado un paso súper importante que es fijar todo lo que tengas abajo de los ojos porque como esa piel es más delgada se hidrata más tiene más arrugas y todo se mete de preferencia para no ser un polvo como este estilo que es más amarillo no sé si se nota en cámara que tiene como puntitos de diferentes colores y esto es para corregir el color de la piel o sea que si todo ya se ve como lo morado de abajo simplemente agarras súper poquito quitas el exceso y van a hacer esto recuerden no jalar la piel simplemente compactar en todos lados y como esta madre está bien pinche cara pónganselo en toda la cara van a peinar las cejas muy 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 bien o sea nada más como las empiezan a peinar para donde crecen y si tienen hoyos como yo que tengo un hoyo aquí o como que me faltan pelos en un otro lado van a agarrar lápiz para la ceja que sea el tono de su cabello digo el tono de sus cejas porque no ser mamones y van a empezar a rellenar al usar un lápiz tan delgadito como este podemos asimilar que son pelos naturales y que no tienes una pinche línea rayada como muchas mujeres las tienen no estoy diciendo que sean feas ni mal simplemente que se ve medio raro cuando tienen un cuadro de sharpie en la ceja y listo nada más hacen esto del otro lado igual como aquí tengo un hoyo otro hoyo disperso como que nada más lo ponemos así y ya quedó ya va ahí va hay unos geles y la chingada pero lo que pueden usar es como este lápiz que es de gel y nada más lo esparcimos muy bien para darle más dimensión a la cara como lo que hicimos con el contours el cortorno vamos a agarrar poquito iluminador que sea metálico como este igual la codeza de mi vida que no quiere pagar y con el final de la brocha vas a agarrar poquito y te lo vas a poner sobre los pómulos que es donde pega la luz de esta manera vas a tener más dimensión en la cara así que lo único que tienes que hacer es como uno dos uno o dos de igual manera ajá ajá que manche calientan con los dedos y empiezan a esparcirlo o a pegar para todavía darle un impulso más o sea chinga su madre y parece que digan como que no mames güey te ves bien bronceado bueno te ves como la cara cafezosa estás iluminado fuiste a la playa que chingados y para que parezca que fuiste a la playa esto se lo robé a darita alegre es van a agarrar una brocha y un bronce un blush rosa chingame la pupila como color me quemé la cara por quedarme dormido en la playa vamos a agarrar un rosa como de que me quedé dormido en la playa y estoy bien pinche quemado vamos a agarrar así de un chingo lo vamos a pegar quitar el exceso y de la misma manera lo vamos a poner sobre todo este lado de la nariz o sea pinchan su brocha pintan acá pintan acá pintan acá o sea parece que fui a la playa otra vez aquí podríamos terminar y esto también se lo robé a David pero personalmente me gustan mucho las pecas creo que me voy a poner pecas de verdad así que nos vamos a hacer pecas lo que van a hacer con el mismo lápiz que se dibujaron esta madre que era el de hace rato se van a empezar a dibujar pecas se lo pueden poner arriba donde están los granos y así o sea que solamente he agarrado como aquí y listo según yo no se nota tan cabrón un chingo de palmadas para difuminar todo muy bien difuminan bien difuminan bien difuminan bien el último paso es echarte esta agua de rosas que es para hidratarte muy bien la cara o pues un fix plus un tachal no sé lo que sea y se echen un putero el último toque es quitar todo lo que tengas en la boca con la mano que tengas limpia ponerte un chapstick este es de EOS está bien puerco que asco pero simplemente te lo pones te hidratas los labios y estás listo para irte tienes un maquillaje súper natural que te va a tapar las imperfecciones te va a dar forma a la cara se nota la iluminación las pequillas se ven de ver naturales por lo menos el efecto de pegarle bien cabrón y listo cejas pecas fuiste a la playa te bronceaste y este es muchos de los secretos que tienen las celebridades simplemente que ellos tienen artistas profesionales que se lo hagan gente que viene de esto yo la neta no sé nada de esto lo he ido aprendiendo en diferentes lugares pero si yo pude aprender ustedes también pueden aprender y eso sería todo por el video recuerden seguirme en mis redes sociales que van a estar aquí abajo darle like al video y comentar que les pareció y si van a comentar como puto o no sé qué lalalalalala vete mucho a la y si no te gusta te puedes largar los amo y nos vemos la próxima semana o el próximo video o el próximo año cuando nos vayamos a ver bye